¡Venimos a darte nuestro corazón, a verte y cantarte, Señor del perdón! ¡Venimos a darte nuestro corazón, a verte y cantarte, Señor del perdón! ¡Venimos a darte nuestro corazón, a verte y cantarte, Señor del perdón! ¡Venimos a darte nuestro corazón, a verte y cantarte, Señor del perdón! ¡Venimos a darte nuestro corazón, a verte y cantarte, Señor del perdón!